Televisa presenta Entre dos hogares Ya hiciste el título de propiedad de mi rancho a nombre de Cornelio, ¿verdad? Es que ellos me obligaron. Me dijeron que si no lo hacía iban a matar a mi mamá como lo hicieron con mi papá y que también me iban a matar a mí. Desgraciados. ¡Échate a los pirillón! ¡No! ¡Te vas a morir! ¡No! ¡No! Aquí está el documento que me obligaron a hacer. Hasta aquí llegaste, imbécil. Te voy a volar la cabeza, Martierra. ¿Sabías que Jacinta acaba de hacer el título a nombre de Armando Garza? ¿De qué estás hablando? ¡Eso no es cierto, Cornelio! ¡Eso no es cierto! ¡Aaah! 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 ¡Dios mío! ¡Aaah! ¡Aah! 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 Bueno. Mi amor. Tranquila, mi amor. Estás en un hospital. Te van a hacer todos los análisis que necesites para que estés bien. Mi mamá me ayudó a traerte del hospital. y se ofreció a ayudarme con los gastos. Muchas gracias. Gracias, señora de Cristina. El hecho de que te haya encargado algunos trabajos no te da ninguna autorización para que me vengas a exigir que yo te ayude. Bueno, pero es que usted no sabe, usted no sabe. Mire, mi esposa me pidió el divorcio, me corrió el departamento, para acabar de fregar me corrieron el KNG. Por algo sería. Falte algunos días, licenciado. Esto entonces, no te quejes. Pero usted puede ayudarme. Mire, yo puedo ser su guardaespaldas en la campaña. No, no eres el tipo que lo deba acompañar a uno. Sería muy criticado. Ya sé, mejor vete y busco un trabajo honrado. ¿Sabías? Estoy diseñando un programa de trabajo para la mujer. Va a ser un exitazo. Oye, pero licenciado, yo puedo hacer un... ¡Pelonada! ¡Que te largues! Y ni se te ocurra abrir la boca, porque me daría mucha pena mandarte matar. Adiós, Julián. Está bien. Adiós. Aguacín, ¿ya me tienes algún dato sobre la consulta interna del partido? ¡Maldita sea! Suelta el dinero que sea necesario. Promete, amenaza. Pero tengo que quedar yo como candidato. ¿Entendiste? ¡Yo! 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 No sé que te moleste, Ricardo, pero me urge encontrar a Cristóbal Lagos. Mucho me temo que ya le quitó todo su dinero a mi mamá. ¿Ah, sí? ¿Cómo pasó eso? Mi madre cayó en las redes de ese tipo. La embaucó. Le hizo creer que si le daba poder sobre su dinero, le iba a devolver millones. ¡Para! Ese tipo no se detiene ante nada ni nadie. Y a mí, la verdad, lo que me tiene muy mal es que llevo su misma sangre. Pues si tú no puedes, yo menos. Me acabo de enterar que Cristóbal es mi padre. ¿Qué? Ya estamos de acuerdo en que los tres tenemos que estar unidos. Así es que ahora dime cuáles son tus planes para deshacerte de Ricardo Valtierra y en dónde. En el grupo KNG tenemos un centro de diversiones muy grande. Y en estos días va a haber un evento, un espectáculo. Si logramos que Ricardo Valtierra vaya a ese lugar, le tendremos una trampa. Bueno, pues, no es mala idea y hasta... hasta podría resultar divertido. Yo me encargo de preparar las cosas y tú convences a Ricardo de que vaya. Eso no será problema. Estaremos en contacto para afinar detalles. Yo por lo pronto me voy. Tengo algo que hacer. No me digas que vas a ver a la señora Ortiz Monasterio. Es asunto mío. Cristóbal, ¿qué tan seria es tu relación con Patricia? Muy seria. Muy formal. Además, acabo de hacer unos negocios con ella y todavía tengo que ajustar algunos detallitos. Así que nos estamos hablando. Ahí pagas. El de azar tú conoces mejor que nadie a Cristóbal. ¿Es de fiado? No. De ninguna manera. Últimos capítulos de Dos Hodares.